No tienes ninguna experiencia dando clases, ¿verdad? En realidad, no. ¿Por qué Groenlandia? No tengo familia, no hay nada que me ate aquí. Pienso que es el momento para vivir una aventura como esta. Bienvenido a tu nueva casa y a Groenlandia. ¡Y a Groenlandia! Vení de saludar a Anders. Me llamo Anders Videgarth. ¡Silencio! En el colegio los niños son muy rebeldes. Es horrible. Aser no ha venido a clase la última semana y... Aser quiere ser cazador cuando sea mayor. Su abuelo le enseñará absolutamente todo lo que necesita saber de la vida. Si esto continúa así, me vuelvo a Dinamarca. Pues vete a Dinamarca, serás imbécil. Desde que has llegado, nos has mirado siempre por encima del hombro. ¿Quieres probarlo? No, gracias. ¡Intenta hacer lo mismo que yo! ¡Ya! 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 Unos amigos vieron huellas de osas polares. Les alcanzaremos. Estaremos fuera unos días. Sería demasiado duro para él. Pues a mí me parece que ya es mayor. Al menos para irse con vosotras. ¿Todavía te quieres volver a Dinamarca? No, 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 no Gracias por ver el video.